Entonces, vale, ¿tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo nos referimos a ti? Genesis Genesis, perfecto. ¿Qué te dedicas Genesis? Bueno, pues, a jugar al don, a fumar porros, y bueno, pasaje de seguridad, ¿no? Cuéntame, cuéntame qué edad tienes, cuáles son tus gustos y tal, y ya podemos comenzar perfectamente, es para que te conozca la gente más que nada, ¿sabes? Pues nada, tengo 35 años, y eso, tío, que me gusta el Sega Fantasy y el LoL. ¿Qué significa ser un hacker? Cuéntame, de verdad. Bueno, pues eso, yo, en plan, yo de pequeño, pues eso, me gustaba mucho la tecnología, pues eso, el tío, que me gustaba mucho la tecnología. Y me metí a un grado de informática, y pues de ahí, ¿no? Aprendí algo de HTML, algo de JXLV, que por ahí empezó mi travesía, ¿no?, de hacker. Y también los mod de números del GTA V y todo. Vale. Sí, vale, perfecto. Entonces, vale, me habías dicho el tema de que, o sea, ¿cómo empezó todo esto? ¿Me habías dicho que empezó con un, en un grado superior? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? No, no, en un grado superior, no, en un grado básico. En FP básico. ¿Hace cuánto empezó esta FP de la que estamos hablando? Eh, hace 20 años, creo. O hace 15, no sé. ¿Algo que veas que tenga que tenerse mucho en cuenta a la hora de ser un hacker y tal? Pues eso, no ser un grifero de los seguidores de GTA V, ser buena persona. Sí. Dar tiendole al kioti. Sí, claro. O sea, consideras que ser humilde es una de... Ser humilde es algo importante, ¿cierto? Muy importante. Claro, podrías... Y eres, básicamente, hacker. Soy un hacker de cuidado, la verdad, sí, sí. Vale, me gustaría que me explicaras qué te parece el tema de las criptos y todas estas cosas. Me gustaría que comentaras. ¿Qué es lo que opinas? Pues, la verdad es que pienso que está hecho para perroflautas. ¿Por qué? Porque es una manera de conseguir dinero fácil, o perderlo fácil, ¿no? Entonces, yo pienso que está hecho para ese tipo de personas. ¿Qué opinas tú de lo que viene siendo la Deep Web, Dark Web, esto que es muy conocido? Es un concepto, la verdad, bastante conocido, ¿no? Así es. Y yo creo que, no sé, de una manera un poco mal vista, porque, claro, cuando hablamos de la Deep Web, nos referimos a páginas que no están en la Clarenet, ¿no? Que son las páginas que solemos ver en Internet como tal, en Google, en motores como estos, ¿no? Ajá. Y, claro, cuando decimos Deep Web, mucha gente piensa que, sabes, en plan, es cosas... Tú entras ahí y sale gente vendiendo cheese. No será lo único que haya, ¿no? Ciertamente. A ver, no es lo único que hay, pero la gente va solo a eso, tío. Simplemente me gustaría preguntarte esto del hachís, ¿a qué crees que se debe? ¿Por qué? Porque, mira, el hachís te queda un colocón de la hostia, para empezar. Me gustaría que opinaras acerca de la foto que te había mostrado, ¿eh? Buah. Es que va dura, ¿eh? Es que va muy dura. Como hacker y tal, ¿qué podrías decir que está mal en esta foto? ¿Qué podrías decir que está bien representado? Va muy dura, pero el tema, en plan, del código binario por la puta cara no viene a punto, ya. Pero va dura, ¿eh? Se podría decir que te ganas la vida con esto, ¿no? Ciertamente, porque no trabajas nada. Sí, sí. La verdad es que estoy borrado a este paso, en plan... Yo qué sé, a la semana podría decirte que gano 20 euros. Y eso que, bueno, pues, las comisiones suelen ser muy pocas, pero me quitan 15 euros. Y los 5 euros, pues eso, me da para un porro. Se podría decir que... Vives con 5 euros a la semana, o sea... Sí, sí, sí. Sobrevives, ¿no?, por decir alguna forma. Bueno, no lo llamaría sobrevivir, porque a mí me parece una paga, la verdad es que decente y humilde. Como te he dicho, la bonita es importante siempre. Sí, claro. ¿Y no ganas 5? ¿Realmente a la semana? 5 euros. Sí, a la semana. Y a veces, en plan, en semanas buenas, que en plan me saca un tideral, pues... Suelen ser 7 euros. ¿El máximo que has llegado a sacar en unas semanas? Bueno, sí, me acuerdo una vez que me quedé, en plan, matando en dinero literal, o sea... Creo que fueron 10 euros con 20 céntimos, o sea... Para que das. Y quitando la condición de lo que me quedé con 3 euros. Pero... Es una locura, ¿sabes?, para una semana. Ajá. ¿Tienes animales? Eh... Sí. Tengo un loro y... Y un búho en casa. ¿Cuál es tu forma de alimentarlos? Porque... Me ha explicado que... Que ganas... Unos... 5 euros a la semana, más o menos, ¿no? A ver, sí. Yo creo que... Hay una forma orgánica... Un... Orgánica y, sobre todo, barata... Eh... De alimentarlos. Y es... Básicamente te vas al parque más cercano... Y... Yo qué sé, ves mojones y tal... Y se lo puedes dar de comer y no les pasa nada. Hehehehe. Hehehehe. OK. Hehehe. It dances laعة muy bien, pero... He...